Advierte la dependencia de salud a la población en general a mantenerse atenta ante la presencia de alacranes y sus picaduras, las cuales se consideran una urgencia médica, y es que ante la temporada de calor se incrementan las picaduras de estos insectos, mismas que ocurren en su mayoría durante la noche, en el interior de las viviendas y en los espacios continuos a ellas, como los patios, cobertizos, entre la basura y la leña. De ahí que se emite un llamado a la población para que aplique las medidas preventivas para evitar picaduras y alacrán, y en caso de presentarse, sepan que pueden acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana en donde se iniciará el tratamiento. Derivado de ello, se emiten algunas recomendaciones. Revisar y sacudir la ropa antes de ponérsela, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, examinar ángulos de las paredes, puertas y ventanas, rezanar y aplanar techos, pisos y paredes, sumergir las patas de la cama dentro de recipientes con agua, separar la cama de la pared 10 centímetros, eliminar cúmulos de basura, piedras y madera, usar guantes de carnaza para realizar trabajos de campo y no caminar descalzo y no dejar ropa en el piso. La intoxicación por picadura de alacrán puede ser leve e incluye dolor y sensación de hormigueo o quemazón a nivel local, así como inquietud, dolor de cabeza, enrojecimiento ocular, comezón en nariz, boca y garganta, dolores abdominales y musculares, entre otros síntomas que en muchos casos pueden agravarse y provocar incluso la muerte. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.